Las Swifties han llenado los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu para ver a Taylor Swift en los dos conciertos consecutivos que dará en la capital. Vestidas con lentejuelas y botas cowboys, las fans han confesado la emoción que les produce ver a esta artista. No puedo explicarlo, Taylor es un referente, un modelo a seguir, su música motiva, además todo el rango musical tan grande que tiene encaja en cualquier momento de tu vida. Entonces es como un estilo de vida, no sé cómo explicarlo. Bueno, siento que ella habla mucho de las experiencias de cómo ser una mujer y cómo somos representadas en la sociedad y básicamente habla de todos esos sentimientos de crecer y no sé, me siento muy identificada con todo lo que dice y mis amigas también. Y ahí hemos creado un sentido de comunidad como ese fan. Por ejemplo, en mi caso nos hemos criado con ella, ha crecido prácticamente al mismo tiempo que nosotros y es alguien que tiene una forma de contar una historia, una forma muy personal. Cuenta sus propias historias y al final te puedes sentir muy identificado con todo lo que te cuenta. Y es que, según han afirmado, Taylor Swift les ha acompañado en sus vidas desde que comenzase su carrera musical a los 14 años. Horas antes de que empiece el esperado concierto, las Swifties han confesado cuáles son sus canciones preferidas. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if you get me next to you. I can do it with a broken heart. I'm so depressed that I act like it's my birthday. I'm in my room. It's a typical Tuesday night. I listen to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. La apertura de puertas para el primer concierto de Taylor Swift y su gira de Eras Tour en el Estadio Santiago Bernabéu se ha dado sin incidencias, aunque con algún desmayo por el calor, que las Swifties han calificado como inhumano. La apertura de la palabra de Dios y su gira de que la luz se ha dado sin incidencias. Gracias.